qué onda amigos aquí con ustedes una vez más su compa el Cusin y bienvenidos a otro nuevo videito miren compitas nos tocó la casualidad de que andamos en colima y casualmente fue la inauguración de la feria de todos los santos de aquí el estado de colima y podemos comenzar con una gordita de nata ahora va a ser la diferencia del vídeo de cuando fuimos a la feria ya en indiana por aquí una feria de mexico va ganando mexico vamos a ver qué hay por acá pues como se podrán dar cuenta tuvimos unas pequeñas fallas técnicas con el micrófono es nuevo me estoy enseñando pero si sacamos el jale aquí como pueden ver llegamos con este señor que estaba vendiendo una cajeta creo que era cajeta artesanal la neta estaba buenísima tenía de dos tipos de cajeta tenía una cajeta como supuestamente más fina y tenía una cajeta regular la normal que siempre íbamos en todos lados no más que si se manchaba el precio de la fina según estaba carísimo puede ser que valga la pena no la no la compramos si la probé estaba muy buena no la compramos pero pues era cajeta nada más aquí ya llegamos al puesto donde tenían tilichis artesanales a las cucharotas esas que pueden ver ahí palposol y todo eso mucha mucha artesanía manualidades y pues todavía aquí no me daba cuenta que el micrófono no me estaba jalando pero les platico lo que vimos era palitas cucharas había unas resorteras que me acordaron mi infancia ulera resorteras no sé cómo les llamen en sus lugares pero pues me recordó todas muchas cosas muchas cosas de la infancia de cuando andamos en el rancho y todo eso yo tenía muchísimo tiempo que no iba y la verdad disfruté muchísimo ver andar aquí en la feria aunque no estaba al 100% todos los puestos abiertos pero si fue algo muy chingón la neta y como podrán ver era mucha ropa la verdad yo estoy perdido si es ropa típica o no pero había mucho miren nomás uno que es cafetero para hacer una huachila en el molcajete a este ese está chingón espero que si se oiga bien el audio platos vasos esos para pachodes caballitos a este jale está bien perro ese ese el amor lo típico de todas las ferias de acá los nueces dulces todo ese jale ahorita ya nos probamos una gordita de esas sirien de las de nata que están ahí en ese planeta que estaba bien buena y como ahora la inauguración apenas eran de esas apenas hay muchos puestos que se están poniendo entonces vamos a tratar de grabar todo lo que podamos grabar para sacarles un videito chido y creo que también vamos a ver si podemos sacar un vídeo de tragadera porque hace hambre y hay un chingo de cosas de comer en el chico tito y andan empezando todos los puestos a ponerse todavía se ve que andan armando muchos y el único detalle fue de que hoy es el día que podemos venir porque pues todo lo bueno se acaba y ya estos vacaciones se acabaron mañana me tengo que ir de aquí y mañana no vamos a poder venir entonces aprovechamos ahorita y si está pues está chido la neta tengo tenía muchísimo tiempo que no venía muchísimo tiempo y ya ahorita ya que andamos la madre miren ahí está ese pinche penny wise ahí va a salir en el vídeo en youtube hoy está chido la madre ahorita vamos a ver qué comemos porque ya hace hambre ahí está un trompo ahí está un trompo ya lo ubicamos y miren raza como es la feria de todos los santos lo que hacen mucho aquí es los altares y todo eso es como conmemoración para el día de muertos miren nomás que chulada y por allá por adentro vi uno pero como que estaban terminando de armarlo a ver si ahorita tenemos chance de pasar ahí para verlo pero miren nomás lo bonito de esta feria que es mucho lleno de colores muchos colores mucho mucho para para lo del día de los muertos y ese jale está bonito está bonito ya están los juegos no sé si se alcanza a ver allá ahorita vamos a ver aquí porque yo tengo hambre miren aquí el altar este con todas las catrinas que bonito se ve la neta esto es lo que celebra la feria de todos los santos miren los muertos que chulada que bonito el altar y lo típico de la feria pues no pueden faltar los jueguitos otra vez les repito como apenas va empezando este jale es el primer día y hay muchos que todavía no están funcionando apenas los están armando y todo y pues los chiquillos a hueva que se quieren subir pero no ahorita son las pruebas y todo posiblemente no los vamos a subir pero pues se perdió nos vamos a ver todo el jale distraernos ya comemos unos unos taquitos que también estoy haciendo un video de todos los tacos que comemos acá en colima para que también lo vayan a esperar ese videito y vamos a grabar puro de la feria así para enseñarles como como son las ferias de aquí del rancho aquí en colima imagino que todas las ferias de mexico han de tener algo de similitud pero el otro video que grabé yo en la feria fue en en indiana la feria de indianapolis del estado de indiana y mucha diferencia raza mucha diferencia la neta por eso uno siempre regresa al rancho vamos a seguir grabando aquí porque no se les haga aburrido todo lo mismo el tiro al blanco infaltable nunca ganaron nada pero está chido cala la puntería vamos a seguir caminando aquí porque esto ya es entretenido y quieren jugar ahí como el papá le gusta pescar a los cabrones hijo de tigre pescador también ellos pescadores si a huevo es que uno cuando viene la feria animó que no ya me acuerdo cuando estábamos río así era tome el número 11 hasta que el 8 viene el 7 vamos a ver allá viene brinco diera miraba más este es el final de la carrera yo creo que va a haber un evento ahí o algo es un premio por supuesto venga venga familia recordándoles recordándoles que ya estamos en completo funcionamiento el tejuino es típico original de colima verdad yo si quiero un vasito en jalisco también hacen tejuino raza pero el mejor es el de colima 100% garantizado los limones de colima tienen algo que ni un lado hay quien se que yo digo que es por el mar con el tejuino está bien bueno este tejuino está bueno cuando vengan a colima les recomiendo que prueben el tejuino de ley tienen que probarlo el grandecito está bien no así naturalito vamos a hacer un video para que salga ahí en el youtube de las tradiciones de aquí de colima cuánto le voy a ver no 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 negocio es negocio como quiera la vieja paga no hay bronca no hay bronca no hay bronca el cusín el cusín simón ahí andamos vamos empezando pero ahí estamos haciendo videitos muchas gracias muchas gracias la neta que está muy bueno su producto jefe miren aquí le doy este aquí muchas gracias muchísimas gracias suerte está bueno el producto si está recomendado la neta este es el famoso tejuino de colima la neta que respeto por mis amigos de Jalisco pero hay niveles raza hay niveles vamos a ver que más me llamo por acá también a huevo que tiene que pasar una vez el ganado que hay es lo típico que se hace en las ferias raza para venir ver las vacas allá no le iba a decir las muchachas pero no porque luego me meto en pedos ahí tengo la tóxica vamos a ver que más hallamos por acá están bonitos los animalones miren ahí está uno se llama tocino y otro se llama carnitas agarralo pues no te hace nada no te va a morder ya sé pero corre pues nomás tócalo y ya miren allá es donde está los conciertos y todo el pedo pero no vamos a ir allá por copyright y no puede faltar las cobijas del tigre bonita que ya se ven los inviernos allá en Indiana no ellas son las que la de la casa la de la casa la que teníamos allá mi esposa la guardó así sin lavarla toda pedorreada y la guardó todo el verano pinche tigre se fue a la chingada de los pedos no aguantó a ver si me compro otra jejejeje ahhh entonces no puede faltar aquí los trases y todo ese pedo ahí me regreso a mi infancia cuando cuando andábamos en las ferias y eso que me llevaban está bonito está bonito recordar eso raza la neta no se les antoja unos piconzones unos panes unas conchitas para el café pizza y todo el jale lo que tiene venir a la feria es pura comedera no les digo que es pura comedera porque otra gordita de nata pues porque si mira que estilo mira que estilo no pues ya estuvo la vueltita raza la neta que se puso chido me la pase bien estuvo divertido ahí grabamos unas cosillas creo que esta de lo que se trata la feria espero se les haya hecho entretenido que les haya gustado y ya saben que si no me siguen suscríbanse y dejen su like comenten todo ese jale ahí comenten de donde son y como se ponen sus ferias nosotros nosotras lo pasamos chido gracias a todos por el apoyo y recuerden síganme échenme la mano ahí y se despide aquí con ustedes su compa El Cucin la mano